Hola, ¿qué haces? Bienvenido Hola, hola No, hombre No le digo Nosotros vamos a ir aquí Vamos a venir aquí Aquí vamos a ir nosotros Aquí vamos a ir nosotros, mira Aquí vamos Aquí vamos Aquí Cuidado con la secadora, Marvin Te estoy diciendo que pongas atención Voy, voy a explicar la dinámica Lo perdiste No, ya lo tengo Sí, porque eso no te lo he prestado Porque ahí tengo Ya Marvin, deja de estar practicando vos Ok ¿Me atendieron? Sí ¿El qué? No, Marvin no va a comer 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 ¿El qué? ¿El qué? Sí, Marvin no va a comer No, Marvin no va a comer Parece que si es envidioso ¡Qué curioso, va! ¡Dás el amor, profe! ¡Megor juguemos ya! ¡Dámosle! ¡Qué rico! ¡Sí, la comida! ¡Vamos a ganar! ¡Dámosle, pues! ¡Dámosle, despacio! ¡Vamos, va! ¡Ah, pues! ¡Mirá, va a ser relevo o... ¡Sí! ¿Qué dices? Estoy impactado con tus palabras Aquellos toros que sacan allá por la India ¡No, pues! Pero con este modo lo hubiera quitado de nuevo, de lava ¡Sí! Pero a vos en la lengua, pasámosle ¡Ya, pues! ¡Ya no sos de mi equipo! ¡Unsurpadora! ¡Démosle, pues! ¡Ya fijaron la dinámica! ¡Me he metido en tu relación! ¡Para que me digas insurpadora! ¡Démosle, pues! ¡Índole! ¡Ya saben, va! ¡El primero que mete las ocho pelotitas! Pero fíjate que... ¡Ahí creo que no va a caber la bolsa! ¡Es que esa es la dificultad! ¡Tiene que quedar la bolsa! ¡Tiene que quedar! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ni va a quedar! ¡Vamos a sacar la pelota! ¡Y el que se alimentó la va a meter! ¡Ya va a abrir! ¡No te la metes! ¡Y que sea el arito va a meter! ¡Ja! 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 ¿Cómo sigo? ¡Que la pelota, pues! ¡Estamos hablando de la pelota! ¡Vamos hablando de la pelota! ¡La pelota te machuca! ¡Y me queda bien dormir! ¡Ni me la abrazo! ¡Chamelosita! ¡Para la dos te vamos a decir! ¡Vaya! ¡Ahí nos cuentan, pues! ¡Ya está listo equipo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos equipo! ¡Dale Doris! ¡Dale Doris! ¡Aoy! ¡Yo no se esos recambios ahí! ¡Aquí está! ¡La secadora! ¡Eh! ¡Oh! ¡Uno una nada más que vaya! Y el otro se está roto! Sí, exactamente ¡Aquí no se haga el suñor desde ahí! ¡Vamos equipo! ¡Y ya son las 5 de la mañana hoy! ¡Vamos MC! ¡Dentro el gordo! ¡Sale! Son las 8, son las 8 ¡Mami! ¡Aquí ven, aquí ven! ¡Aquí! ¡Toma el lodo! ¡Vos, Milo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esa no es mala! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No, Marvin! ¡Es que solo la está rebotando! ¡Viene Brian, viene Brian! ¡Marvin, así ven! ¡Marvin! ¡Así ven! ¡Que no puedo, hermano! ¡Es que así solo la está rebotando para arriba, hombre! Deja que caiga, por lo menos. ¡No quememos la barraje en el aire! ¡Eso! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡No! ¡No lo hagan ahí en la barria! ¡Frankie! ¡Llego Brian! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Aquí tirale! ¡Que me bote por el otro! ¡Ahora viene! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡No puedo! ¡De aquí, Marvin! ¡Más despacio! ¡Más despacio, Brian! ¡Hacerlo así, ve! ¡Hacelo así, ve! ¡Así, ve! ¡No! ¡Marvin! 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 ¡Mirá, pues! ¡Mirá! ¡Así hace, ve! ¡Eso! ¡Pero más despacio! ¡Para detrás! ¡Para detrás! ¡Para detrás! ¡Para detrás! ¡Vamos! ¡Casti! ¡Vamos! 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 ¡Está en paro! ¡No puedo, amor, ya! ¡Deja que caiga! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Mira, madre! ¡En el aire! ¡Así ve! ¡No! ¡Creo que deberías de poner más! ¡Así ve! ¡Así ve! ¡Más despacio! ¡Ajá! ¡Pero más despacio! ¡Ahí está! ¡Por eso, Tati! ¡Dale, dale, dale! ¡Resto! 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 ¡Por ahí! ¡Vamos, mana! ¡Déjela que caiga, Marvin! ¡Para caerle en el aire, la alcacha! ¿Sostituido al Marvin yo? ¡No! Sí, corre. ¡Si, Milo! No. Dejen la calésta. No creo que no pueda meter una bola. Y yo la estaba metiendo. Suavecito. Suavecito. Suavecitos. ¡Ey! La mataste. Es que yo así la podía meter. ¿Cuántos llevan? ¡Qué bruto! ah si te escucharon y no puedo que pase otro sale vos no te rindas, no creo que seas tan malignita rindas carburadas habla cuando hables aquí tiene desnivel Ahí tiene desnivel Hacer así Ya ver, te lo voy a soltar Más despacio Mira, ahí va para ahí Más despacio Ahí, ahí, pero más despacio Acá, sí, va, mira Muy corto, porque no cambia la roda Dale, dale, dale Tú puedes Móvete más para acá Mira, la chelita Más despacio Vengan a recoger de los de ustedes Ahí ya van tres Ahí está cuatro Más despacio Más despacio Más despacio Más despacio Más despacio Concentración Qué Ay Adelante Ponete Ey Ay 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 La chelita híjole vamos equipo dale 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 no te achiques no seas un puré dale que te hagas la pulsante ajo a la madre ¿cuántas han metido? son los tres y dos que más que se tiene que meter a ver madres mira la chelita vamos Marvin monroy gonzález ahí por las patas tiene vaya no te sofoques ¿cuántas bolas son? van tres apenas despacio 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 nuevete más para allá cayó 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 también nueve nueve ahí está los pies ¿cuántas bolas? ¿cuántas bolas? te voy de lado coge de lado dale bolas ahí va ahí va falta el cuarto ¡ay! recoja la bolas recoja la bolas ¿cuántas bolas? van a recoger la bolas Marvin va malvin va entro, entro, entro Martin va en ese juego siempre tiene que pasar aquí, 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 aquí Llevan 5 cada uno No caben las 8 Yo creo que no caben las 8 6 6 7 Hijo de la Solo la puso Vaya, vaya, ahí está la cosa Una le falta al equipo de la Stephanie ¡Despacito dejo la llave! ¡Despacito dejo la pelota! ¡Jory, quítese de ahí! Una le falta a la Stephanie ¡Uy! ¡Es que dejá que caiga! ¡Pediste! ¡Pediste! ¡Baja! Y ya estuvo ¡Ey, huela! ¡Ey, huela! ¡Pediste! ¡Qué chido! ¡Toma, droga! ¡Pediste! ¡Pediste! ¿Por una o no? ¡Por una! ¡Pediste! ¡No! ¿Y no siete tienen ellos? ¡Pediste! ¡Ay, donde no estaba! ¡Marvin y la Isa! ¡La Isa! ¡Marvin estaba y faltaba la Isa! ¡Ey! ¡Si Marvin no se tarda ya! ¡Quién sabe cómo hubieran salido! ¡Nosotros nos defendemos! ¡Sí! ¡Ah, caray! ¡Qué buena estuvo esta! Pero sí, estuvo emocionante ¡Ahí está el corazón caballito! ¡Tuvo bueno! ¿Cuántos puntos para dos a dos? ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! Chicos, van apostando el dinero que le dieron, pa! ¡Yo sí lo he puesto! ¡Yo lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Pero de bienvenida! ¿Con cada? ¿Y la verdad estuvo divertido? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que era bien competitivo ¿De quién es? Don Ali, va que cuando yo estaba ensayando En una, se metió, va Sí ¡Ay, no ve que era tan bien! Cada vez que la tiraba Es para que dieron como la presión, va ¡Ya está poniendo la presión, mime! ¡Ya está poniendo! ¡Ya está poniendo! ¡Si vos lo he metido! ¡Lo he metido! ¡Lo he metido! ¡No me ha metido ninguno! ¡Ya el último día! ¡Es que esté como aquí jugando yate! ¡Trabajando! ¡Pam! 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 Pero allí, mira Las, rápido de las echaron ¡Nosotras! ¡Pam! 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 bueno gracias gracias por divertirnos nos divertimos nosotros y divierten ustedes así es que gracias tripuditos gracias a ustedes por compartir, por darle like por siempre vernos, apoyarnos Dios los bendiga no se los olvide una cosa muy muy importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos todas sus bendiciones y hagan bien salud venme mi hijo yo quiero decir es que esta fúrnico donde esta que ahorita ay si pero es que Stephanie nos salvó nos atrasó y nos la hizo ella los iba a condenar también pero también iba a ir locas cuando vieron a Stephanie tenemos tiempo entonces pero cuando iba Marvin la gran poche a jugar al mango oye el hijo es madre jajaja jajaja que tarde